¿Dónde está el debido proceso? Quiero escucharlo al juez. Hay vulneración, hay informe de inteligencia. ¿Y desde cuándo fue el informe de inteligencia? Define lo que dice un juez. No tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que esta es la realidad, pero al que apunto directamente es a Evo Morales porque él es el culpable de que estemos como estemos. Yo estoy hablando de que no hay una respuesta de parte de la justicia, ni tampoco se está teniendo una postura como órgano independiente. Si el gobierno tiene la capacidad de chicanear, por supuesto que lo hace. Si el gobierno, el ejecutivo, está teniendo la capacidad de comprometer la independencia, lo va a hacer mientras se lo permita el que debe hacer justicia y hacer cumplir la justicia. Chistón, no han dicho nada. Una vergüenza que la justicia y los que están manejando la justicia actúan de manera tan cobarde en ese sentido.